En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos decir, queridos hermanos, que en nuestra charla anterior, hemos mencionado el punto más alto, y el punto más bajo, en la historia que nos presenta el Antiguo Testamento. El punto más alto es el reinado de David, porque hay tres características del reinado de David. David puso a los enemigos de Dios a raya, unificó el pueblo, y además, fue constante la experiencia de la bendición de Dios en el tiempo de David. Ese fue el punto más alto, y sigue siendo la gran referencia para los judíos. Por eso, para ellos, recordar a David, o evocar, ese tiempo que Dios les concedió, es lo más grande. Luego, hay que mencionar el punto más bajo, y ese punto bajo es el destierro. Podemos decir que en el punto más alto, ellos vieron todo lo que Dios podía darles. Y en el punto más bajo, en el destierro, pudieron experimentar todo lo que Dios podía quitarles. En ese tiempo tan duro del destierro, en ese tiempo de despojo absoluto, ellos descubrieron, a través de un proceso doloroso, complejo, ellos descubrieron que Dios sigue siendo Dios. Creo que es un descubrimiento que muchos de nosotros hemos tenido que hacer, o tenemos que hacer. Como decía el hermano en la oración, es el momento en el que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? ¿Se me perdió Dios? Y en ese momento duro, ellos descubren, a través de un itinerario complejo, que arranca del reconocimiento del propio pecado, ellos llegan a la conclusión de que Dios sigue siendo Dios. De hecho, afirman, eso que podríamos llamar es el dogma de la creación. En términos bíblicos, ese dogma de la creación es, a Dios nadie le ayuda y Dios no le debe a nadie. Él es siempre Dios. Él es Dios siempre y en todas partes. Ese es el dogma de la creación. A pesar de que las circunstancias quieran decir lo contrario, a pesar de que haya burlas contra Dios, a pesar de que haya opresión o dificultad, Dios sigue siendo Dios. Sobre esa base que hemos puesto, avancemos. Ahora vamos a comentar la pregunta obvia. Si Dios es Dios y siempre es Dios, entonces ¿por qué hay pecado? Es decir, ¿cuál es el origen del mal? ¿Cómo así que en el origen de todo está Dios y solamente Dios? Porque Dios no compite con nadie. Muy cerca de la región de los Caldeos, nació una religión, la religión de un hombre llamado Manés. De ahí viene el maniqueísmo. Y el libro sagrado para los maniqueos se llama el libro de los dos principios. Y el libro de los dos principios lo que afirma es que todo lo que vemos y todo lo que existe es el revuelto de la acción de dos dioses. Un Dios bueno que busca lo espiritual, lo intelectual y lo celestial. Y un Dios malo que es el autor de la materia y del cuerpo y del deseo. Y en la pelea entre esos dos dioses estamos nosotros. Eso es lo que cree el maniqueísmo. Eso es lo que afirma el libro de los dos principios. De manera que para los maniqueos es muy fácil explicar el problema del mal. El problema del mal ¿cómo se explica? Quiere decir que en un cierto momento del combate va ganando el Dios malo, le va ganando el Dios bueno. Ese es el problema del mal resuelto. Porque hay dos principios. Pero cuando uno afirma, como nosotros decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Ya no hay dos principios. Hay un solo principio. Y si hay un solo principio, entonces ¿por qué pecamos? Y si hay un solo principio, entonces ¿por qué hay tantas injusticias? Y si hay un solo principio y ese principio es bueno, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento absurdo? Es una pregunta que por supuesto atraviesa los siglos. Es una pregunta muy difícil. No vamos a ofrecer aquí una respuesta teórica, no vamos a ofrecer una respuesta abstracta, que tampoco la hay desde el punto de vista de la filosofía. Más bien vamos a contar el descubrimiento que hace el pueblo de Dios. Y para eso vamos a remitirnos a la experiencia misma de David. Cuando el profeta Natán le denuncia a David su pecado, es decir, el adulterio que ha cometido, y luego el engaño, y luego la traición, y luego la muerte de Urias. Cuando esto sucede, Natán le presenta a David todas las bendiciones que le ha dado. Y lo que descubre fundamentalmente David es, yo he sido ingrato, yo he sido desagradecido, yo no le he respondido a Dios a la escala y en el nivel que Él se merece. El Salmo 51, que a muchos de nosotros nos ha servido como meditación profunda, y al que creo que hay que volver con frecuencia, el gran Salmo del Arrepentimiento, es toda una exploración de esas realidades, es una pregunta, ¿por qué yo no puedo responder al bien con bien? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué está dañado en mí? ¿Yo por qué soy así? Si recorremos los versículos de ese Salmo 51, llegamos a una parte en la que David dice, pecador, me concibió mi madre. Es decir, que en la exploración profunda del pecado, nosotros nos damos cuenta que hay raíces muy hontas de nosotros, que están dañadas, que están contaminadas. Pecador me concibió mi madre. Es decir, David se da cuenta de que el problema del pecado no es una especie de accidente, no es un visitante fortuito en su vida, sino es algo que realmente ha acompañado su historia. El proceso de descubrir el pecado es algo muy bello y es una de las razones por las que el Antiguo Testamento es tan valioso también para nosotros los cristianos. Porque una de las maneras de leer el Antiguo Testamento es precisamente como el largo camino que lleva a reconocer qué significa el pecado. Y por tanto, cuál es el tamaño de nuestra necesidad de Dios. Porque si nosotros miramos a los niños pequeños, ellos de alguna manera nos recuerdan el itinerario que aparece en el Antiguo Testamento. Para los israelitas siempre el problema estaba afuera. Primero el problema era el faraón y los egipcios, que son injustos con nosotros. Cuando llegaron a la tierra prometida, el problema son los filisteos. Cuando los filisteos, cuando el panorama político, cuando el mapa político de Palestina o de Filistea va cambiando y se van formando distintos pueblos, entonces los hebreos se encuentran muy sencillo siempre echarle la culpa a alguien afuera, lo mismo que los niños. La tendencia de la inmensa mayoría de los niños cuando se les muestra algo que han hecho mal es echarle la culpa a otro. Es que fue que, es que mi compañero, es que ella empezó, es que él, siempre nuestra tendencia es hacia afuera, buscar la culpa afuera. Y algunos llegamos a adultos y seguimos todavía así. Mi familia fue disfuncional. Mi país estuvo marcado por la guerra. La injusticia estuvo siempre en mi raza. Pertenezco a una minoría que ha sido siempre despreciada. Pertenezco a una clase social a la que todo el mundo ha maltratado. Es una tendencia profundamente humana a echar la culpa afuera. Buscar la causa del mal afuera de nosotros. Pero los israelitas tuvieron que hacer, cuando digo israelitas me refiero al pueblo de Dios para no repetir siempre lo mismo. Pero los israelitas tuvieron que hacer un largo, un penoso camino que lleva a descubrir lo mismo que descubrió David. El problema no está afuera. El problema está adentro. El problema está adentro. Descubrir que el problema está adentro es un gran descubrimiento. Es dejar de echar culpas afuera. Fue por lo que hizo mi papá. Fue una maldición que nos echó mi abuelita. Fue la pobreza que experimenté de niño. Es el problema de la distribución de la riqueza en este país. Es por lo que yo soy mujer y a las mujeres siempre nos humillan. Es por lo que yo soy pobre y a los pobres nunca nos tratan bien. Es porque mi raza siempre ha sido despreciada. Es porque mi orientación sexual nadie la entiende. Todo eso siempre es culpa afuera. Como nadie entiende mi orientación sexual, como mi raza siempre ha sido despreciada, como mi clase social siempre ha sido explotada, entonces en el fondo, en el fondo, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que en el fondo, ¿yo soy qué? Inocente. Y el gran descubrimiento está en el Salmo 51. El gran descubrimiento es, yo no soy inocente. Es verdad que las consecuencias de los daños y de los pecados de otras personas también me afectan a mí. Obviamente, un papá violento va a afectar a la psicología de sus pequeños hijos, obviamente. Pero descubrir que la responsabilidad última de mi vida está en mí, más allá de lo que otros hayan dicho, pensado o hecho, y descubrir que en lo profundo de mi corazón hay raíces que están dañadas, ese es el gran descubrimiento. Para muchas personas ese descubrimiento tarda mucho, mucho tiempo, porque siempre es más cómodo simplemente sentarse uno y decir, la culpa es de la sociedad. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Eso es lo más sencillo del mundo. Soy inocente, soy inocente. Yo era bueno, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¡Ay, qué alivio cuando uno oye eso! Yo soy bueno, yo soy inocente. Pero ese camino no lleva a ninguna parte. La declaración de nuestra inocencia simplemente nos convierte en jueces implacables y después en verdugos de los demás. ¿Qué nombre tiene eso en la historia política? Se llama marxismo. El marxismo es la historia de la idea, es la aplicación de la idea política de que hay unos que son los culpables. Y si extirpamos a los culpables, y los culpables son esos ricos desgraciados, y los culpables son esos burgueses egoístas, y los culpables es la clase política, y los culpables son... Si yo encuentro unos culpables a los cuales aplastar, a los cuales perseguir, entonces puedo convertirme en el capitán de una fuerza impresionante, una fuerza colosal, que es la fuerza del pueblo unido, y el pueblo unido jamás será vencido. Ese es el marxismo. El marxismo es eso, es presentarse como representante, es exhibirse como representante de un grupo humano que ha sido despreciado. Y entonces yo me nombro representante y capital de ese grupo, y entonces utilizo la fuerza de odio que yo he alentado en ese grupo como una fuerza de impacto social a mi favor. Luego que yo esté en el poder, me perpetúo en el poder. A menos que un cáncer me quite de en medio, eso se llama Hugo Chávez. Pero yo me perpetúo en el poder. Y si tengo que soltar el poder, se lo dejo a mi hermano, eso se llama Raúl Castro. Y si tengo que dejar el poder, se lo dejo a mi hijo, eso se llama Kim Jong-un en Corea del Norte. Y si tengo que dejar el poder, se lo dejo al que piense como yo y al que obre como yo, eso se llama Cristina Kirchner. El marxismo es eso, es escoger cuál es el grupo al que se supone que yo voy a representar. Pero por supuesto, cuando la mentira ya no se puede sostener más, entonces se cambia de grupo. Los bolcheviques en Rusia se quisieron presentar como los embajadores y los voceros del pueblo pobre y del proletariado que no tiene nada que perder. Pero después de que los bolcheviques se hicieron con el poder, pues vino la historia de Lenin y la historia de Stalin y la historia de todos esos nuevos zares de Rusia. Porque la vida de los dirigentes del Partido Comunista en la Unión Soviética era una vida muy distinta de la vida del pueblo. O sea que en el fondo lo que ellos hicieron fue quitar a la clase dominante para ponerse ellos como clase dominante. Y quítalos de ahí. Quítalos. Intenta quitarlos. Intenta quitarlos para que veas cómo te meten preso. Intenta quitarlos para que veas cómo te desaparecen. Intenta quitarlos para que veas cómo te anulan. Como no se puede engañar indefinidamente al pueblo, entonces hubo que cambiar el grupo político o el grupo social, perdón, hubo que cambiar el grupo social al que se supone que el marxismo está representando. Entonces, el nuevo marxismo a quienes pretende representar, a las mujeres. Mujeres, ustedes han sido reprimidas. No permitan que nadie tenga poder sobre su reproducción. Ustedes son dueñas de su reproducción. Nadie debe interferir con el derecho de una mujer sobre su reproducción, los derechos reproductivos de la mujer. ¿Me está diciendo usted que esa mujer se fecundó a sí misma? ¿Me está diciendo usted que la reproducción es un asunto solo femenino? Es absurdo. Pero el nuevo marxismo quiere presentarse como representante de la mujer y por eso las campañas del nuevo marxismo, que ya no cita a Marx, pero que utiliza sus mismas estrategias, son siempre imponer el aborto en todas partes. Presentar eso como un derecho de la mujer. Así, por ejemplo, este ser humano que responde al nombre de Clinton, Hillary Clinton, ese ser humano anda diciendo que una de las misiones de Estados Unidos es llevar, eso significa imponer el aborto sin restricciones en todas partes y lograr que los impuestos de todos paguen los abortos de algunas. Así, por ejemplo, este señor que dice llamarse Holanda, el primer ministro, el presidente de Francia, este señor Holanda ya dijo claramente, ya se volvió ley en Francia, todo lo que tenga que ver con el asesinato de fetos, todo lo paga el Estado. Eso significa los impuestos de todos para matar los fetos. Ese es el derecho reproductivo de las mujeres. Eso funciona en parte. Otro grupo que hay que representar es el grupo LGBT. Es necesario presentar la opresión espantosa que la homofobia ha tenido en contra de los homosexuales. Han sido despreciados, han sido burlados. Es exactamente la misma estrategia del feminismo radical. Es exactamente la misma estrategia de la revolución bolchevique. Exactamente lo mismo. Entonces surgen unas personas que dicen, yo represento a los pobres. Luego salen otros que dicen, yo represento al feminismo. Ahora salen otros que dicen, yo soy LGBT, porque voy a representar a esas minorías oprimidas. Pero siempre nos venden el mismo caldo cocinado en distinta estufa. Pero es el mismo caldo. Ese caldo se llama marxismo. Oye, ¿por qué acabamos hablando de esto? Acabamos hablando de LGBT, marxismo y un poco de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué acabamos hablando de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el marxismo se apoya. Oye, en la idea de que hay un grupo que es culpable de todo. Y por eso hay que demonizar a un grupo. Por eso Marx decía, los burgueses. Los burgueses son los culpables de todo. Los burgueses. Hasta lograr que tú odies a los burgueses. A los pequeños burgueses que son los dueños del capital. Y que exprimen al obrero pobre. Hasta no dejarle sino su pobreza. Siempre hay que encontrar un demonio. Siempre hay que encontrar un sector de la sociedad. El presidente de un vecino país que queda hacia el suroccidente de Colombia. Utilizaba la expresión pelucones. En ese vecino país, la expresión pelucón se refiere a los niños y niñas de papi. La clase alta que solo piensa en sí misma. Entonces, esos son los culpables de todo. Y los pelucones son los que tienen oprimido a este país. Y los pelucones son los enemigos. Y los dueños de los diarios son los pelucones. Y los que no dejan que yo gobierne son los pelucones. Hasta acabar con los pelucones. Es la misma estrategia. Siempre es la misma sopa vendida a partir de distintas estufas. Hay otro vecino país que queda hacia el oriente, poquito hacia el oriente, lindando con el Caribe, donde la estrategia es el imperialismo yanqui. ¿Por qué no consigo papel higiénico? Porque estamos oprimidos por el imperialismo yanqui que no deja que llegue el papel higiénico. Por eso procuren espaciar sus idas al baño. Mientras los yanquis no dejen que se normalicen los procesos de digestión en este país, no hay otra alternativa. ¿Ves? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre funciona así. ¿Cuál era la otra estrategia? Entonces se llaman los burgueses, se llaman los pelucones, se llama el imperialismo yanqui. Siempre hay que darle a la gente una palabra que sea rápida para disparar. De manera que cualquiera que quiera oponerse a la avalancha de la revolución que estamos imponiendo, de inmediato le disparamos. A ver, diga algo. Diga algo, cualquier cosa. Yo pienso que ¡Homófobo! ¡Es un homófobo! Usted es un maldito homófobo. Usted no entiende nada de nada. Usted es un homófobo. La palabra homófobo no es utilizada de una manera racional. Porque homófobo, ¿sabes qué significa homófobo hoy? Homófobo significa todo el que no esté de acuerdo con la legislación LGBT es homófobo. Si no estás de acuerdo conmigo, eres un homófobo. ¿Cómo funcionaba Lenin en la Rusia bolchevique años 1918, 20, 25? ¿Cómo funcionaba Lenin? Exactamente lo mismo. Todo el que no piense con nosotros es un pequeño burgués que quiere que vuelva al régimen zarista. Todo el que pedía más libertad de prensa en el vecino país del suroccidente de Colombia, ¿en qué se convierte? Ah, es que claro, tú eres de los pelucones. Todo el que no esté de acuerdo con los cambios que se han impuesto en el otro vecino país del oriente, ¿qué es? Es un pro-yankee, tú estás a favor de los yankees. Lo importante es tener una etiqueta para dispararle a la otra persona. Pero esas etiquetas con las que se dispara al que no esté de acuerdo, solamente tienen un objetivo, condensar el odio hacia un determinado sector de la sociedad. Otra vez, ¿y por qué resultamos hablando de esto? Resultamos hablando de esto porque esa es la consecuencia a la que se llega cuando uno no se cura de la enfermedad de buscar la causa del pecado afuera. Lo que te estoy diciendo es esto, que en la vida humana solo hay dos posibilidades, y esas dos posibilidades se llaman, o yo aprendo a reconocer mi responsabilidad, mi culpa, la de mi familia, la de mi clase social, la de mi empresa, la mía, o yo aprendo a reconocer mi culpa, la mía, o entro en alguna de las versiones del marxismo. No hay más, no hay más. Cuando yo era joven, eso fue el siglo pasado, yo me acuerdo que yo pensaba que el problema del marxismo era solamente un problema de economía y de política. No, no señor, por algo en aquellas apariciones famosas de la Virgen María en Fátima se hablaba de la expansión de los errores de Rusia a todo el mundo y mucha gente interpretó eso como simplemente que el sistema político marxista se iba a volver el sistema que se iba a imponer en toda la tierra No señor, el marxismo como teoría económica y política fracasó hace tiempo su fracaso más clamoroso fue en 1989 con la caída del muro de Berlín a estas alturas hay muy pocas personas que pretendan defender en su integralidad el sistema económico soviético muy poca gente te vas a encontrar, muy poquita es decir que como teoría económica, como teoría política está muy, muy por debajo y con muy pocas posibilidades de lograr algo pero como método de impacto social está perfectamente vivo el marxismo en el feminismo radical, en la imposición de la legislación LGBT en la destrucción de la familia, en la imposición de las leyes contra la vida es exactamente el mismo método siempre es escoger un sector de la población al cual se le envenena llenándolo de odio contra los supuestos culpables para eso se busca una etiqueta que produzca harto, asco una etiqueta que produzca mucha rabia la etiqueta de moda en este momento es homófobo homófobo todo el que no diga lo que quieren que digamos es un homófobo es muy importante estar despierto a esto me aterra saber, me aterra darme cuenta que muchos católicos no despiertan a esto muchos católicos no se han dado cuenta de lo que está pasando y resulta que el Señor Jesús nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos mis hermanos entonces ante la vida humana solo hay dos posibilidades una posibilidad se llama arrepentimiento la otra posibilidad se llama marxismo el arrepentimiento es el itinerario que lentamente me lleva al reconocimiento de la raíz de mi pecado mi pecado significa el mío mi pecado significa el de mi familia mi pecado significa el de mi clase social y por lo tanto eso implica la conversión es posible que algunos de los aquí presentes pertenezcan a familias que tienen empresas familias que tienen capacidad de liderazgo económico, social o político el arrepentimiento no es solamente un acontecimiento personal el arrepentimiento también es preguntarse la empresa de familia que por dos o tres generaciones hemos llevado realmente es un agente de transformación social dentro de estándares de justicia y de bien para todos o es simplemente una mina de oro para nuestro egoísmo y para nuestra codicia esa pregunta hay que hacérsela y esa pregunta es muy importante mis hermanos entonces la conversión es ese proceso es muy interesante el análisis que hace su santidad Juan Pablo II felizmente canonizado cuando mira esta realidad del pecado y como nos ayuda a descubrir que además del pecado personal existe el pecado social existe el pecado estructural y existe el pecado original y ese descubrimiento hay que hacerlo propiamente en ese orden el pecado personal es cuando uno deja de echarle la culpa a otras personas y descubre que uno también tiene responsabilidad y de hecho tiene máxima responsabilidad sobre la propia vida mi familia fue lo que fue mi clase social fue lo que fue mi país fue lo que fue y es lo que es pero la responsabilidad última de mi vida está finalmente en mi corazón ¿de qué modo dijo Jesucristo eso? lo dijo con estas palabras nada de lo que viene de afuera hace impuro al hombre porque es de dentro es del corazón de donde surgen las codicias de donde surge la avaricia de donde surge el libertinaje la fornicación la idolatría ese es el descubrimiento primero el descubrimiento de mi propio pecado ese es el descubrimiento fundamental y descubrir que ese pecado como dijo David ha acompañado mi vida es verdad que los niños tienen cosas tan hermosas rasgos de ternura tan bellos preguntas tan inteligentes y hay tanto gozo y hay tanta pureza muchas veces en su mirada pero por favor nadie aquí idolatre a los niños los niños también en ocasiones son extremadamente crueles los niños también en ocasiones discriminan de una manera espantosa los niños también a veces son injustos los niños también a veces son impuros si Dios me concede voy a cumplir 24 años de sacerdocio en unas pocas semanas o sea que por favor asunto de regalos o eso lo hablamos después 24 años de sacerdocio en 24 felices y bendecidos años de sacerdocio créanme que uno ha oído muchas historias y muchas de las historias que tienen que ver con pésimas experiencias sexuales de las personas empezaron en la infancia y eso no es de ahora y no necesariamente está vinculado a abuso y no necesariamente está vinculado a pornografía hay juegos de niños hay juegos de niñas hay juegos de niños y niñas juegos entre comillas que llevan a terribles cadenas terribles cadenas recuerdo el caso de una persona que me describía su drama un drama que prácticamente le dañó la vida por allá en el jardín infantil resulta que un niñito salió con la idea de darle un besito en los labios a ella ella era una niñita en esa época a ella no le gustó la idea de que la besaran en los labios dicho sea de paso permítanme que les diga así con cariño paternal papás, mamás eviten besar en la boca a sus hijos a sus hijas no hagan eso yo sé que hay papás y mamás que dicen no es con amores no sé qué y es únicamente entre nosotros pero los besos en la boca crean confusión en los niños y crean curiosidad en los niños y en las niñas no es buena idea besar en los labios a los niños ni a las niñas parece que eso fue lo que le sucedió al niñito este tal vez la mamá o quien fuera alguna mujer mayor lo besaba o lo había besado en los labios y él le dio curiosidad besar a una niñita y ahora mire cómo va la cadena la niñita esa a la que intentaron besar no se dejó besar del niño porque se sintió rara pero le pareció como extraña la sensación y le quedó la curiosidad de qué sería eso no se atrevió a intentarlo con un niño y entonces resultó besándose con una niñita una compañerita ahí del jardín bueno los besitos de estas dos niñas pequeñitas ambas esos besitos se prolongaron por mucho tiempo se seguían besando y besando y entonces llegó un momento en el que todos esos besos al fin y al cabo todos tenemos unas cosas que se llaman nervios y se llama sensitividad o sensibilidad y entonces la niñita esta se le empezó a crear una confusión terrible cuando yo la encuentro 20 años después 30 años después tiene una confusión de identidad sexual terrible ella no sabe si es lesbiana ella no sabe si es bisexual durante épocas en su vida se considera heterosexual después dice parece que si me gustan las mujeres ¿por qué estoy contando esta historia? porque cosas que suceden en la infancia cosas que parece que son simple curiosidad pueden marcar profundamente a las personas especialmente lo que tiene que ver con el cuerpo y con el sexo por favor papás y mamás todo 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 lo que sucede a los niños de ustedes todo es serio todo es serio nada es juego todo es serio ¿qué quiero decir con eso? que de verdad ser papá es difícil muy difícil ser mamá es difícil muy difícil pero por amor de Dios cuiden a sus hijos cuídenlos y cuidar significa siempre siempre saber dónde está con quién está qué le puede estar pasando y sobre todo mantener canales muy abiertos de comunicación para que si cualquier cosa sucede usted pueda obrar prontamente y ahora ¿por qué hemos resultado hablando de esto? estas charlas son interesantes habla uno de muchas cosas fíjate uno termina hablando de países vecinos termina hablando de abuso en la infancia ¿por qué? porque hemos dicho que las raíces profundas del pecado están allá la sociedad a gran escala se está dando cuenta de esto hay una palabra que utilizamos en Colombia que se llama matoneo la palabra internacional es la palabra bullying y bullying ¿qué es? es el uso de la agresión la discriminación o la violencia con los pares es decir con las personas del mismo nivel por ejemplo en el colegio unos niños con otros eso es bullying bueno y resulta que el bullying muchas veces surge surge del corazón humano entonces el gran descubrimiento es ese el gran descubrimiento es que yo no puedo eternamente echarle la culpa a lo que esté afuera porque el que le echa eternamente la culpa a lo que está afuera se llama marxismo en sus distintas versiones luego le dan otro nombre a eso que acusan lo llaman imperialismo yanqui lo llaman pelucones lo llaman pequeños burgueses o lo llaman homófobo lo importante es tener alguien a quien echarle toda la culpa lo importante es tener un comportamiento social que pueda ser demonizado ese es el marxismo en sus diversas expresiones la Biblia está exactamente en el extremo opuesto la Biblia nos quiere conducir por el camino del arrepentimiento por el camino del arrepentimiento yo descubro que soy pecador descubro que muchas veces mi relación de pareja es una relación egoísta únicamente nos importa a nosotros hay una canción que estuvo de moda hace muchos años y siempre la cito como ejemplo del egoísmo de pareja había una canción que decía algo así como la isla para dos me acuerdo que decía el coro es nuestra isla para dos una cosa así decía y la isla para dos es eso tú para mí yo para ti yo te miro yo te contemplo tú me miras y me adoras yo rindo culto a ti tú rindes culto a mí y luego succionamos nuestras riquezas y entonces se convierte en un egoísmo de pareja entonces descubrir que mi relación de pareja es egoísta que mi relación de pareja es cerrada que mi relación de pareja no ofrece amor a otros descubrir que muchas veces pongo tanto interés en defender mi interés de clase defiendo mi grupito en esto caen un gran número de jóvenes de nuestro tiempo casi que el egoísmo mayor en nuestra época es el egoísmo de grupito el egoísmo de mi gente con la que yo lo paso bien si nosotros lo pasamos bien ¿qué importa el resto del universo? nosotros nos estamos divirtiendo nosotros estamos pasándola muy bien así se pasa del descubrimiento del egoísmo de mi corazón y del pecado de mi corazón al descubrimiento del pecado de mi familia al descubrimiento del pecado de mi clase social de verdad yo puedo decir que ese grupo al que yo pertenezco grupo económico, grupo social es justo con el resto de la sociedad muchos de nosotros no somos plenamente conscientes de cuantos privilegios han rodeado nuestra vida y simplemente nos hemos acostumbrado a que esos privilegios existen para nosotros y para nadie más y nos damos cuenta que precisamente ese egoísmo nuestro de clase es el que alimenta la mentalidad marxista nos dice el Papa Juan Pablo II que se llega finalmente a una cosa desastrosa que se llama pecado estructural ¿el pecado estructural qué es? el pecado estructural es el conjunto de actos legislativos y de costumbres establecidas que convierten en normal, aceptable y deseable lo que es perverso eso es pecado estructural como cuando usted llega a una empresa y todo el mundo sabe que en esa empresa roban como cuando usted entra a un partido político y se sabe que si usted no miente no lo elige nadie como cuando usted entra a la farándula usted dice yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz pero usted entra ahí y muy pronto le hacen ver bueno ya sabes que tendrás que pasar por muchas camas si de verdad quieres ascender si de verdad quieres que un día te den un papel que valga la pena si quieres que por fin te den ese papel protagónico que siempre has anhelado pues te toca pagarlo y eso se paga en especie mi hijita eso toca pagarlo en especie eso es pecado estructural según nos enseña el Papa Juan Pablo II pecado estructural es cuando tú llegas a una institución a una organización a un país y resulta que esto aquí se hace así cuando el presidente François Hollande en Francia dice todo lo que tiene que ver con el aborto se va a pagar con el impuesto de todos eso es pecado estructural es decir yo te obligo a ti que eres un católico provida a que pagues impuestos y luego yo voy a utilizar tu dinero para matar los fetos que yo quiera eso es pecado estructural y no puedes negarte porque si dejas de pagar esos impuestos que ellos utilizarán como quieran te meten a la cárcel eso es pecado estructural pecado estructural es lo que sucede en Canadá y en otras partes del mundo si un papá se opone a que le den una educación en la bisexualidad y en la transexualidad a su niña de 6 o de 7 años si el papá se opone le dicen entonces te quitamos a tu hija y tú vas para la cárcel porque tú no puedes educar a tu hija en la homofobia entonces tú tienes que dejar que a tu hija te la eduquemos como nosotros queramos eso se llama pecado estructural pregunta cuando se ve todo este avance y todo este poder del pecado no debemos perder de vista que el origen está en el corazón humano ¿qué respuesta tiene eso? por favor hay que ir a Jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta el único que le da una lectura el único que puede llegar a sondear la profundidad a veces aterrorizante del corazón humano el único es el Señor solo Dios puede leer en plenitud todas las incoherencias todas las mentiras que uno se ha dicho porque resulta que uno se dice tantas mentiras que llega el momento en el que el arrepentimiento desaparece por eso hay personas que abortan y no sienten dolor de abortar hay personas que roban y no sienten dolor de robar hay personas que son infieles a sus parejas hombres por ejemplo que traicionan a la mujer y consideran eso es lo normal para eso soy macho para eso tengo harto corazón para querer no solamente a una sino a muchas entonces normalizamos el pecado nosotros mismos oscurecemos nuestra mirada para reconocer el paso de Dios en nuestra historia y oscurecemos la mirada para poder conocernos a nosotros mismos llega el momento en el que nosotros nos convertimos en un enigma para nosotros mismos yo no entiendo porque estoy obrando así este drama lo describe el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de su carta a los romanos lo que yo hago no lo entiendo el ser humano se convierte en una especie de enigma para sí mismo no entiendo lo que estoy haciendo no sé porque soy así efectivamente hay una razón última a medida que la persona va oscureciendo su mirada a medida que no logra comprender su corazón en el fondo se está convirtiendo más y más en el juguete de fuerzas externas de fuerzas tenebrosas que son las que le gobiernan la vida se va convirtiendo en eso se va convirtiendo en un títere y la gran mayoría de los personajes que ustedes y yo conocemos y que terminan difundiendo estos mensajes de tinieblas y que terminan abalanzándose sobre los más inocentes y los más vulnerables la mayor parte de ellos son simplemente títeres en poder de las tinieblas y donde mejor se nota esto es en la pasión de nuestro Señor Jesucristo si ustedes examinan la manera como obra Pedro como obra Judas Iscariote como obra Caifás como obra Anás como obra Pilatos como obra Herodes si usted hace una lectura atenta de la pasión de Cristo usted se da cuenta que por encima de cada uno de esos personajes parece que hubiera hilos hay alguien que está hay alguien que está moviendo la orquesta hay alguien que está moviendo las marionetas a medida que el ser humano se vuelve incapaz de comprenderse a sí mismo a medida que se vuelve opaco y no logra comprender sus propias motivaciones cada vez más es como una especie de juguete podemos decir que esa persona ya no vive podemos decir que esa persona es vivida participio rarísimo esa persona es vivida es decir es otro el que está viviendo su vida donde mejor se nota esto es en los vicios la persona que cae bajo el yugo de un vicio ya no vive su vida ya es la marihuana la que le gobierna ya es la pornografía la que lo gobierna ya es el miedo quien lo gobierna ya es la codicia quien lo gobierna entonces dejamos de ser dueños de nosotros mismos nos convertimos en juguetes de las tinieblas y esta es una de las explicaciones de por qué los gobiernos actuales tienen tanto interés en que todos seamos adictos a algo porque una vez que una persona se vuelve adicta a la marihuana ya no piensa en otra cosa sino en satisfacer su urgencia su necesidad de marihuana una vez que la persona se vuelve adicta a la pornografía ya no tiene cabeza para otra cosa sino para ver donde va a encontrar algo que le vuelva a excitar por eso nos quieren adictos por eso tanto interés en legalizar la marihuana siempre abren la puerta con las mismas excusas siempre empiezan diciendo uso medicinal uso recreativo pero en la práctica empieza a cultivarse masivamente la marihuana vete por ejemplo a Uruguay vete por ejemplo a Chile para vergüenza de ese país que quiero tanto que se llama Chile los mayores cultivos de marihuana del mundo están en Chile hectáreas y hectáreas y hectáreas de marihuana para satisfacer la demanda del mercado que ya viene entonces porque es tan importante legalizar la marihuana porque es un nuevo mercado que va a producir nuevos ricos y sobre todo porque a medida que todos nos vamos volviendo adictos a algo es fácil gobernarnos es fácil tal vez tú has visto el triste espectáculo de una persona cuando está tratando de drogarse inhalando sustancias como el boxer o como el tíner tú has visto a una persona en esas circunstancias tal vez y es algo tan deprimente la persona se concentra en ese tarro que está oliendo no le importa el mundo entero podría decirse que tú lo puedes enlazar como quien enlaza una vaca y llevarlo donde sea mientras él esté oliendo su tarro allá sigue eso es lo que quieren que seamos nosotros que cada uno de nosotros tenga su tarro su tarro de tíner su tarro de alcohol su tarro de marihuana su tarro de pornografía su tarro de juego por eso la legislación que impone o que facilita la aparición de más y más casas de juego más y más casinos en todas partes del mundo se va debilitando porque les interesa que seamos adictos se llama ludopatía la adicción al juego quieren que seamos adictos a algo y por supuesto la población más vulnerable son los niños y los jóvenes y por eso es tan importante que los niños y los jóvenes desde pronto desde muy pronto se vuelvan adictos y por eso la mayor parte de los manuales de educación sexual que han sido provistos por las entidades de gobierno de inmediato lo que intentan no es ilustrar no es educar en la sexualidad sino es producir la adicción por eso la entronización de la masturbación es necesario entronizarla como la gran puerta de entrada a la educación sexual mujer que no sepa masturbarse mujer que será frustrada sexualmente hombre que no sepa de masturbación no sabe nada porque es importante eso porque ellos quieren abrir todas todas las puertas para que seamos adictos una vez que la persona está adicta al placer corporal una vez que la persona está adicta a la marihuana ya hice la lista al juego esté adicta a lo que sea a lo que sea eres fácil de llevar muy muy fácil de llevar y por supuesto las únicas esperanzas de cambio social requieren la unión de los que estamos descontentos pero trata tú de hablarle al que está oliendo su tarro de boxer de gasolina de tiner trata de hablarle no le importa otra cosa sino su tarro su tarro de esa sustancia entonces volvernos obsesionados con nuestra belleza con nuestro placer con nuestras drogas es para que para tenernos esclavos es para poder llevarnos la teoría sociológica correspondiente se llama esclavos felices la manera de manejar toda una población de un modo cómodo es volverlos esclavos felices por eso el gobierno no tiene ningún interés absolutamente ningún interés en proteger el matrimonio porque cuantas más opciones de obsesión tenga la gente cuantas más opciones tenga de apasionarse y de obsesionarse aunque yo me voy a casar con un hombre me voy a casar con dos transexuales o yo creo que ahora soy bisexual cualquier obsesión que tú tengas en tu cabeza es útil para los poderes de este mundo ¿por qué? porque cuanto más obsesionado estés tú en el placer de tu cuerpo o en tus necesidades emocionales más fácil es llevarte con una cuerdita ¿por qué acabamos hablando de esto? acabamos hablando de esto porque estamos diciendo que solamente cuando uno descubre su propio corazón empieza el proceso de libertad cuando uno descubre la profunda incoherencia de su propia vida es ahí donde uno descubre la necesidad más profunda y solamente hay que hacer esta pregunta ¿es que yo en realidad no sé lo que es bueno y lo que es malo? la respuesta es que uno sí sabe lo que es bueno y lo que es malo uno sí lo sabe lo que le falta no es saberlo las personas que abortan incluso las propagandistas más furibundas del aborto como decir ese ser humano que responde al nombre de Hillary Clinton las propagandistas más furibundas admiten que hay un mal en el aborto esa señora Clinton dijo el aborto debería ser escaso debería estar permitido debería ser seguro o sea que no le produzca enfermedades a la mamá porque para el feto es bastante inseguro que sea seguro que sea gratuito y que sea escaso hasta esas personas propagandistas furibundas de esa ideología alcanzan a reconocer que hay algo que está dañado ahí yo no me he encontrado y espero no encontrarme en esta tierra ninguna persona que diga debería haber más abortos más muchos más hasta ya no les llega la perversión de la gente quiere decir que si se dan cuenta si se dan cuenta de que hay algo dañado luego el problema no está en la conciencia en términos bíblicos como describimos ese proceso si el problema no está en la conciencia si en el fondo uno sabe en el fondo uno sabe lo que es bueno y lo que es malo entonces donde está el problema si el problema no está en la mente que alcanza a reconocer que es bueno y que es malo entonces donde está el problema pues el problema no está en la mente porque la mente es ilustrada por la propia conciencia y la mente es ilustrada exteriormente por la ley en el caso de la Biblia la ley de Moisés la ley de Moisés tiene suficiente claridad suficiente la ley de Moisés da suficiente claridad sobre que es lo bueno y que es lo malo el problema no es de ignorancia la mente está suficientemente ilustrada aunque uno a veces como decimos en este país se hace el loco se hace el que no sabe se hace el distraído o dice eso no aplica a mi casa si el problema no está en la conciencia ni el problema está en la mente entonces ¿dónde está? la Biblia tiene un nombre para eso está en el corazón es decir lo que hace falta no es que yo solamente vea lo que es bueno y lo que es malo sino que lo bueno me atraiga con tanta fuerza lo bueno me fascina y me cautiva y tenga yo tal anticipación del bien que trae la bondad que ese bien triunfeme y lo malo con todas sus máscaras pueda ser denunciado pueda ser desenmascarado ¿y dónde consigo yo esa luz? ¿dónde consigo yo esa luz? ¿dónde habrá esa esa luz y esa fuerza? esa luz que me revele que lo bueno es realmente bueno y que lo malo así se disfraza es malo y cómo lograré esa convicción y cómo lograré esa unión con lo realmente bueno muy bien si uno vuelve al salmo 51 que es el salmo que nos está guiando en esta reflexión uno se da cuenta que las fuerzas humanas no dan para eso pecador me concibió mi madre yo me alcanzo yo me puedo dar cuenta del problema yo me puedo dar cuenta de que estoy viviendo una vida injusta una vida sin sentido una vida absurda yo me puedo dar cuenta de que lo que estoy viviendo no es lo que yo quisiera vivir porque yo quisiera tener mayor dominio de mí mismo liberarme de los vicios que tengo tratar mejor a la gente ser más generoso no volver a golpear a mi mamá quisiera salir de mis pecados quisiera salir pero no lo logro ¿por qué? porque hay un cierto poder de atracción de fascinación de lo malo porque lo malo me hace sentir poderoso en cierto sentido porque lo malo me está enviando el mensaje de que mi yo es el que reina entonces necesito que algo traiga el reinado de Dios pero adentro de mí algo que me ilumine de tal manera que lo bueno me resulte irresistible y lo malo a pesar de todas sus máscaras me resulte repugnante ¿dónde estará eso? necesito un nuevo corazón el corazón que tengo no me sirve necesito un nuevo corazón ahí hay que ir a Ezequiel capítulo 34 necesito un nuevo corazón os daré un corazón nuevo y os infundiré ¿un qué? un espíritu un espíritu ahí es donde se descubre la necesidad del espíritu una infusión potente irresistible dulcísima dulcísima victoriosa del amor que llega a mi vida una certeza de ser amado una certeza de la bondad de Dios una luz intensísima que denuncia toda maldad una luz portentosa que me muestra en donde está el bien y como dice y como dice San Pablo con la expresión arras una anticipación del bien que la bondad me traerá esa es la efusión del espíritu eso es lo que trae el espíritu a la vida humana el espíritu santo derramándose en nuestros corazones nos da una especie de experiencia inmediata de que es el bien de donde está el bien y esa certeza esa transformación interna eso es lo que la Biblia llama nueva creación porque nosotros por creación en el plano original de Dios por supuesto que éramos buenos pero el pecado entró en la historia humana eso es lo que se llama el pecado original y por eso cada uno de nosotros para descubrir el pecado original no tiene que ir a buscar como desentierro a los huesos de Adán para buscar el pecado original tienes que recorrer lo que ha sido tu vida y tienes que preguntarte si Dios ha tenido el primer puesto y si el amor al prójimo ha sido norma de tu comportamiento el pecado original no hay que buscarlo por allá en las estepas de no sé dónde el pecado original lo encuentra uno al recorrer la propia historia y uno se da cuenta de lo que uno mismo ha sido y de lo que ha sido su familia y de lo que ha sido su clase social y de lo que son sus amigos a pesar de que sean mis amigos a dónde hemos llegado en este recorrido para mí apasionante a dónde hemos llegado al momento en el que tú y yo descubrimos necesito el Espíritu Santo Isaías capítulo 63 ojalá rasgaras el cielo y bajaras necesito necesito tu lluvia como tierra reseca agostada sin agua oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti en estos tiempos de sequía así que lo entendemos mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua necesito de tu lluvia yo solo no voy a poder necesito de tu efusión necesito que vengas sobre mí necesito que renueves la faz de la tierra envía tu espíritu Señor y renueva renueva la faz de la tierra porque solo el espíritu podrá llegar a lo profundo de ese corazón mientras no llegue el espíritu en el fondo en el fondo yo me voy a creer inocente mientras no llegue el espíritu en el fondo en el fondo yo voy a creer que yo soy siempre víctima mientras no llegue el espíritu yo estaré siempre pensando en mis derechos y muy poquito en mis deberes mientras no llegue el espíritu yo estaré siempre pensando en todo lo que me han hecho como me han maltratado ay pobrecito yo como he sufrido alguien ha sufrido como yo nadie nadie ha sufrido ese seré yo mientras no llegue el espíritu pero cuando llega el poder cuando llega la difusión del espíritu por una parte me doy cuenta de cuanto amor ha habido en mi vida y por otra parte me doy cuenta del daño que yo mismo he causado con lo que he hecho y con el bien que he dejado de hacer pecado de acción o pecado de omisión y cuando me doy cuenta de eso el espíritu ilumina la profundidad de mi ser y el espíritu sobre todo porque lo más grande no es la iluminación como explica nuestro querido santo Tomás y muchos otros santos lo grande del espíritu no es la iluminación eso es parte pero la verdadera y más profunda obra se llama transformación es el cambio de corazón es la nueva creación es la llegada del hombre nuevo que dice San Pablo y en ese momento uno empieza a sentir que puede amar de otra manera que puede desear anhelar el bien de otra manera y sobre todo el pecado pierde poder se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos así dice el salmo 46 me parece o 47 ese salmo se cumple enteramente cuando llega el espíritu cuando llega el espíritu se instaura el reino de Dios en nosotros y ahí es donde sucede la nueva creación esto ha sucedido en todas las etapas de la historia de la iglesia en todas pero nosotros tenemos la alegría de vivir una época de renovación de esa fe que es la fe de la iglesia de siempre es la fe que está en la Biblia es la fe de siempre cuando hablamos de renovación carismática no estamos hablando mis hermanos no estamos hablando de un fenómeno realmente único algo que no sucedía es decir sucedió en Pentecostés y luego sucedió en mi casa el martes pasado no la iglesia siempre ha conocido siempre ha sabido de la necesidad del espíritu pero que es la renovación carismática es precisamente una conciencia renovada de la necesidad del espíritu para la vida de todo el pueblo cristiano es la conciencia de que solo con el poder de ese espíritu solo con la efusión de ese espíritu solo con la gracia de ese espíritu nosotros podemos dejar de anhelar el mal que resulta tan seductor y podemos aspirar al bien así el bien esté en la senda estrecha y empinada así el bien esté rodeado de espinas y así el mal esté rodeado de confort y dulzura la capacidad de optar por ese bien la capacidad de descubrir el bien del bien ese es el espíritu que definición tan bonita como me gusta la capacidad de descubrir el bien del bien porque uno sabe que existe lo bueno pero uno de algún modo está opaco uno está miope uno está enseguecido frente al bien del bien cuando el espíritu nos revela el bien del bien ese bien se vuelve irresistible donde mejor se nota esto y por eso los carismáticos por excelencia son los mártires porque al mártir se le ofrecen todos los consuelos posibles y reniega de Dios y todas las torturas posibles si quiere ser fiel a Dios imagínate la dosis de espíritu santo que tiene el mártir que es capaz de tomar el camino de la espina el camino de la cruz el camino de la muerte pero de tal manera le habita el espíritu santo que él sabe que esa espina que ese dolor que esa tortura sin embargo entraña la verdadera victoria ese es el poder del espíritu y para eso nos hemos reunido hoy para aclamar más y más esa abundancia del espíritu hermanos yo algo sé un poquito sé de la historia de esta hermosa comunidad y ustedes tienen plena conciencia de que ustedes nacieron por el poder del espíritu santo ustedes tienen plena conciencia de que es la efusión del espíritu la que pueden renovar la que puede hacer una nueva creación en este grupo que hermosamente se llama Génesis es aquí donde el espíritu ha de obrar es aquí donde hemos de clamar ese don del espíritu porque una vez que el espíritu se adueña de nosotros de verdad somos nueva creación gloria al padre al hijo y al espíritu santo para el espíritu para el espíritu y para el espíritu los espíritu los espíritu amén